¿Cuáles son las convenciones de mi compa Alfonso Pérez Asociados? Así es, Chuyito, Alfonso Pérez Asociados, también los plebones del grupo arriesgado aquí presentes Mi compa GONO también, compadre, los de la ceiba, avanzamos pues, si dice más o menos así, márquenle mi compa Chiquilín Saliente, inteligente, echente, de cerebro reluciente Y arriado para el trabajo, no lo van a ver cansado A los doce años cumplidos, ya tenía el compromiso Trajarle por la familia, y hacerle frente a la vida Plantó un jardín en la sierra, le tomó fe a la tierra Las hierbas no eran tan malas, porque a Chente alivianaba Sigue comiendo en hormigas, a las brasas las tortillas Pero ya no sea soledad, del año son sus carretas Altos mandos militares, con amigos y compadres Tiene una cría de venados, pero él es más avispado Por ahí va cruzando el río, arribita está el ranchito Esta cara la más seca, es la frase que la veía Ahí quedamos la inteligencia de Chiquilín ¡Animo, animo!